Se ha convertido en muy poco tiempo en una ciudad con una cantidad muy importante de gente que se dedica a producir cerveza, tomar cerveza ni hablar, pero para producir cerveza, Tandil de un tiempo a esta parte se ha convertido también en un referente. Para eso estamos con Juan Mariano Disabino, Matías Romera, y con el licenciado Martín Freiría de la Secretaría de Desarrollo Económico Local. Martín es más o menos así como decimos, ha habido una explosión importante en un tiempo a esta parte en producción de cerveza en Tandil. Sí, es así, es una tendencia también a nivel nacional, ha explotado la actividad, está en auge, uno lo puede ver tanto en la cantidad de solicitudes de habilitación o de emprendimientos para iniciar, como también de consumidores o gente que se empieza a interesar por lo que es la cerveza artesanal. Claro, cosa que en el mundo ocurrió ya hace unos cuantos años, por ahí la Argentina viene un poquito demorado en esto, pero cuando explotó en la Argentina explotó en Tandil también. Sí, efectivamente, empezó con un efecto dominó, empezaron a crecer empresas, gente que empezó a producir cerveza artesanal, empezó a crecer y se empezó a multiplicar y bueno, era necesario también empezar a acompañar, a encaminar a esos productores artesanales hacia poder formar una empresa o a poder tener buenas prácticas de manufactura para poder producir algo de calidad. Seguro. Bueno, Juan, ¿cómo arrancaste vos? ¿Y cuánto hacés? Bueno, mi cervecería se llama Greek, yo arranqué en el año 2000, en mi caso es medio raro porque a mí no me gustaba la cerveza, pero claro me di cuenta que no me gustaba la cerveza que conocía, porque el mercado, bueno, actualmente hace un año ha cambiado un poquitito de las cervezas industriales, pero había muy poca o nula variedad de cervezas industriales. Hasta que en un viaje a la cordillera caí en un bar que fabricaba su propia cerveza, me encantó, charlé con el señor que la producía, me dice, bueno, yo estaba estudiando en Buenos Aires en esa época, y dice, pero vos que estás en Buenos Aires, contactate con tal, tal y tal, se manejaba todo medio en una cueva, era todo medio raro, se juntaban en un bolichito medio muy chiquitito en San Telmo, y fui, me enamoré de la actividad, y bueno, el año 2000 fue mi primer cerveza, así que tengo ya 18 años con la actividad, y hace más o menos 4 que arranqué, muté el hobby a una profesión, digamos. Para muchos arrancaron como un hobby. Sí, yo creo que es una linda manera de empezar. ¿Vivís de esto ahora? Intento. Intentás, porque tu profesión anterior, mientras esto era hobby, ¿vos qué hacías? Yo soy bioquímico, y trabajaba con mi esposa, que es farmacéutica, trabajaba con ella. Bien, y ahora, cerveza. Ahora fabrico cerveza. A ver, Matías, y contanos tu historia. Bueno, yo empiezo en el año 2012 a hacer mis primeras incursiones en la cerveza, como hobby también, yo en ese momento trabajaba, tenía una empresita de catering, y bueno, mi idea era tener un servicio de barra móvil para el catering, que en ese momento todavía no estaba desarrollado, incursioné un poco haciendo experimentos, probando a ver de qué se trataba la cerveza artesanal, y bueno, empezó a gustar, entre amigos y conocidos, y casi sin darme cuenta fui incursionando en la parte comercial, y fui dejando de lado la actividad gastronómica. ¿Se necesita un reconocimiento? Digamos, están buscando que, no sé, apoyos para esta industria. Cuéntanos un poquito. Bueno, arranco yo. Sí, sí, definitivamente, tanto con el municipio, como con otros organismos, como la Cámara Empresaria, estamos intentando llevar a cabo un proyecto que tenemos, que es posicionar la cerveza de Tandil como una referencia, no solamente local, sino nacional, así como son otras artesanías locales, como los alamines y los quesos. Así que, para eso estamos con un proyecto muy importante, muy abarcativo para mejorar tanto la calidad de la cerveza como producto y la calidad de los cerveceros como profesionales. Así que estamos con un proyecto que, si se da, nos va a llevar a muy buen puerto para posicionar la cerveza de Tandil como una referencia de calidad. Bien. Patías. Sí, bueno, lo que decía Mariano, es verdad, la idea es justamente poder tener un producto de muy buena calidad. En ese sentido, el apoyo que nos da la municipalidad, trabajando en coordinación con Martín, es fundamental porque la actividad cervecera es intensiva en conocimiento y también se necesita desarrollar toda la parte de tecnología. Claro. En ese sentido, hay que crecer bastante y el apoyo estatal en ese sentido es muy importante. Martín, ¿y cómo se apoya desde la Secretaría de Desarrollo Económico local? Bueno, en principio, nosotros tenemos el objetivo desde nuestro secretario, que es el fin de poder desarrollar cada producción que podemos identificar en la región. Ellos tienen la iniciativa de juntarse en marzo del 2017, empezar a juntarse los distintos productores de cerveza. ¿Sería un clúster cervecero? Claro. Sería un clúster cervecero lo que nosotros queremos tratar de juntos hacer ese camino a llegar a lo que es un clúster cervecero. Sobre todo, tener una identidad, a poder tener unas pautas comunes en calidad y a poder distinguirse de lo que son otros tipos de productores de cerveza de otras regiones. Correcto. Eso está muy bien. ¿Qué cantidad de productores hay, digamos, que estén comercializando o que ustedes sepan que están en la actividad? Bueno, nuestra cámara, en este momento somos 10, entre los más importantes que hay en Tandil, que ya están habilitados, y otros que estamos en proceso de habilitación todavía. Bueno, el número por ahora es 10. Tenemos varios aspirantes a formar parte, pero estamos en un proceso de darle una forma jurídica. Entonces, por el momento estamos con un bloque medio fijo de productores, pero bueno, la idea es siempre incorporar más. Y tiene una idea, esto es difícil, digamos, pero de aquellos por ahí que producen para sus amigos, que producen como hobby, como vos habías arrancado. ¿Tiene una idea de cuánto se mueve ahí alrededor? ¿De cuántas empresas? Sí, o gente o empresas. Hay muchos, muchísimos. El tema es que no nos enteramos de todos. Claro. Si contamos a los que hacen cervecería casera, digamos, home brewers se llama. ¿Cómo se llama eso? Home brewers, en término de inglés. Sí, sí. Cerveceros caseros, literalmente. Hay cientos en la ciudad, son muchísimos. Para consumo propio, para sus amigos, familias. Se ha extendido como hobby, de una manera notable. Yo no es tan caro, digamos, hacerla, por lo menos en pequeña escala, ¿no? No. Y además hay mucho acceso a tecnología que antes no había. Claro. Yo empecé con una ollita que logré comprarme de 8 litros de aluminio y los cacharros que tenía en mi casa. Y ahora casi cualquiera puede acceder a una olla inoxidable, una bomba para recircular, un filtro de inoxidable. Hay mucho más acceso a esa tecnología. Antes yo la primera vez que hice la hice con el colador de los fideos. Que bueno, que también es una experiencia que al fin y al cabo, en algún punto sirve. Pero ahora hay mucho más acceso. El que quiera arrancar lo puede hacer de manera más sencilla. ¿Qué carácter... Cada uno tiene su cerveza y cada uno tiene su característica en la cerveza? Y mirá, yo creo que sí porque es artesanal. Cuenten, porque cada uno debe estar orgulloso de su producto. Sí, sí. ¿Qué caracteriza a tu cerveza? Perdón, tu cerveza que es Greek y la tuya, la romeriana, que no lo habíamos dicho hoy. ¿Qué característica tiene? Mirá, particularmente yo soy conocido en el medio como el antilúpulo. Ah, mirá. Sí, exactamente. ¿Sin lúpulo? Sí, no, tampoco... Ah, sí. Si bien he hecho alguna cerveza absolutamente sin lúpulo, a mí no me gusta mucho el sabor del lúpulo, así que mis cervezas habitualmente son balanceadas hacia la malta. Bien. ¿Y cuál es el, digamos, cómo describís el sabor del lúpulo ese que a vos no te gusta y que es tradicional en la cerveza comercial, si se quiere? Básicos. Bueno, principalmente el lúpulo es amargor, es lo que balancea el dulzor de la malta. Mirá, a Cecilia no le gusta el lúpulo tampoco. Ya somos dos, entonces. Sí, van a tomar green, acordar. Claro, entonces, digamos, al fin y al cabo la cerveza es un jarabe, es dulce, es un líquido dulce y se balancea con el lúpulo. Yo entiendo que últimamente se está desbalanceando hacia el lúpulo, hacia el amargor y mi balance es hacia el dulce de la malta. Acá quieren que lo saquemos del aire porque no, o sea, porque están hablando de la cerveza y no podemos probar, pero no importa. Decime la característica de tu cerveza. Y bueno, cada brewmaster, digamos, que hace la cerveza, le pone su impronta, ¿no? A mí me gustan las cervezas con mucho cuerpo y mayor graduación alcohólica, por ejemplo. Algunas sí orientadas hacia la maldosidad y otras hacia el lúpulo. Pero siempre como característica eso, mucho cuerpo y graduación alcohólica alta. Por eso es bueno probarlas a todas, Matías, y después ver con cuál se queda. Hay lugar para todos. Chicos, muchas gracias. Y bueno, así como hablamos con gente que produce los chacinados, gente que produce queso, gente que... bueno, queremos charlar cada tanto también a ver cómo va el parque cervecero también. Muchísimas gracias por haber venido a todos.